¡Hey Kofi! Antes de continuar con el super gameplay de Chavit, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un suculento gameplay o haga un directo lleno de puras muertes de Chavit. Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro. Muchas gracias por todo su apoyo. Besos en su nalga derecha. ¡Chao, chao! Se hace interesante porque es así como tipo Paladins, tipo... Sí, bueno, más que nada tipo Paladins, güey, pero más chido, güey. Es así como que un tipo Paladins un poco más revolucionado. Sin embargo, la verdad es que la jugabilidad está muy, muy chida, güey. La verdad es que la jugabilidad está súper genial. Entonces, pues bueno, de esa manera, güey, podemos disfrutar un poco más lo que es el juego. Además de que tenemos, ya sea bien, igualmente diversos personajes o diversos agentes para poder seleccionar. Y entre ellos hay unos que están, pues, algo, la verdad, es que eso, señores, eso es lo que le da el toque a este juego. Que los personajes están algo graciosos, vaya, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar, señores. Y pues bueno, esto que estamos viendo aquí es la pantalla principal, ¿vale? Esto que estamos viendo aquí es la pantalla principal de lo que es el videojuego. Muy bien, es la pantalla principal de lo que es el videojuego. Y como podemos ver, estamos aquí seleccionado, o tenemos lo que es seleccionado, el policía, que supuestamente es de SWAT, pero la verdad es que no parece de SWAT. O bueno, la verdad, vamos a checar parte por parte. Aquí, como pueden ver, tenemos lo que es los puntos de experiencia, tenemos lo que es el ID, podemos formar ya sea bien lo que es el clan, ¿vale? Lo que es la tienda, que pues bueno, eso ya lo pondrán más tarde. Al igual que las misiones, que supuestamente quiero yo creer que va a haber misiones en modo cooperativo, lo cual, pues bueno, lo van a activar obviamente más adelante. Tenemos ya sea bien como todo, aparte de que es gratis, pues obviamente podemos ir a la tienda y podemos comprar ya sea bien algunos objetivos que de alguna manera nos puedan servir para poder mejorar lo que es nuestro personaje, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, pues bueno, básicamente... Ok... Ok... Ok, está cagado esto, pero no sé qué pedo. Ok, pa' cash... O bueno, paquetes, wey, armas, personajes y artículos consumibles, wey. Pues bueno, no sé qué pedo aquí, estamos en la tienda, wey, pero pues bueno, no podemos hacer más. Entonces chicos, pues bueno, acá de este lado señores, tenemos lo que es un juego normal, más adelante estarán poniendo lo que es el juegos en ranked y lo que es el modo de práctica, que bueno, pues básicamente el modo de práctica, entre comillas, está para la gente novata con rango de menos de 26. Pero, pues bueno, la verdad es que no está habilitado, sin embargo, pues digamos, sin embargo, wey, el juego normal, digo, no te perjudica nada y creo que está mucho mejor que el estar jugando práctica con jugadores que, pues bueno, son menores que tú, que son a lo mejor, wey, entre comillas, son del mismo nivel que tú. Entonces, pues bueno, le podemos dar aquí lo que es el juego normal, tenemos aquí lo que es, este, ¿cómo se llama, wey? Ah, porque te dan recompensas diarias, como todo juego free to play, te dan recompensas diarias, lo cual está súper genial, wey. Te dan recompensas diarias, tenemos aquí lo que es la clasificación, ya saben, como todos los juegos, clasificación, la configuración, wey, la caja de regalo, que pues bueno, prácticamente, pues ahorita no tenemos nada de regalo, ¿vale? Y, pues, tenemos lo que es las configuraciones y, pues bueno, si quieres, ya sea bien algún, algún tipo de notificación, si tienes algún tipo de notificación, aquí te va a aparecer, muy bien. Pues bueno, vamos a lo que realmente nos importa, señores, el juego que, por cierto, se llama Battle Carnival, ¿vale? El juego se llama Battle Carnival y, pues bueno, no es un Battle Royale, afortunadamente no es un Battle Royale, es un tipo Shutter que, la verdad, está súper genial y aquí, como podemos ver, wey, tenemos lo que es nuestro personaje seleccionado, que se llama Fenix y, como pueden ver aquí, wey, el compadre tiene lo que es una M80, wey, una M87, wey, que es una escopeta, lo cual, pues bueno, no lo puedes cambiar, ya sabes, es la típica escopeta para los ratillas que no pueden matar con un arma normal, wey, pues ni pedo, wey, a pura escopeta, wey, porque estoy bien manco. Tiene lo que es un escudo táctico, una granada de supresión, wey, tiene primeros auxilios y tiene lo que es una defensa sólida. ¿A qué se refiere con la defensa sólida? A que, bueno, pues obviamente de alguna manera tiene una defensa, dice que aumenta la defensa básica, pero, digamos que es así como que trae el chaleco y eso ayuda un poco a que no te maten tan rápido, vaya, ¿no? Entonces, pues bueno, si quieren seleccionar algún otro personaje, le pueden dar aquí donde dice Fenix, me lo le dan ahí en el personaje, y como pueden ver, chicos, tenemos estos personajes, ¿vale? Tenemos lo que son estos personajes, los cuales podemos seleccionar. Pues bueno, he estado jugando con algunos de ellos y no es que con la mayoría de ellos, lo único con el que me faltó jugar fue con esta y con este, porque, pues bueno, obviamente este trae la escopeta, wey, pues obviamente no me gusta, pero bueno. Entonces, aquí podemos ver, wey, que este, bueno, este trae lo que es la escopeta, este es un francotirador, ¿vale? Trae lo que es un M14, trae Claymore, trae granada, trae una barricada para que te puedas ahí esconder y ese pedo, wey, la barricada está muy chingona, por cierto. Ahorita vamos a jugar con alguno de ellos y, pues bueno, trae lo que son algunos explosivos, que en este caso, pues vienen siendo lo que son las tipo Claymore, pero hay dos Claymore, por ejemplo, la que podemos ver, wey, es que no puedo pasar el mouse de ese lado porque si le quito el mouse, wey, mira, ven. Entonces, trae lo que es la Claymore que prepara una Claymore adelante, wey, ¿vale? Y lo que es la explosiva, el daño de la Claymore y Stick Granada se acumula cada vez que mata a un enemigo o ayuda a un aliado, ¿vale? Eso no lo he utilizado, ciertamente, no lo he utilizado, pero, pues bueno, igual ahí están lo que trae cada uno, es defensivo, tiene dificultad de dos, wey, ¿vale? Y tenemos aquí este carnal, wey, vean, 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 vean. Tenemos este, wey, tenemos este que precisamente, pues bueno, trae lo que es el arma que les acabo de mencionar, ¿vale? Tenemos al gordito que le gustan los videojuegos y este gordito tiene... Este gordito tiene, ya sabían lo que es, un lanza papas, lo cual está súper chingón, pero lo que más me... Eso está súper genial, wey, no mames, wey. Eso está súper genial, chicos, la neta, wey. Esto es todo un tipo... Es todo un tipo otaku, wey, no, no es otaku, wey, simplemente, pues es un gamer, wey, acá en los videos. El big boy, wey, se llama, wey, no mames, está súper mamón. Y pues bueno, este carnal, como pueden ver, chicos, este carnal, wey, tiene lo que es un lanza papa M32, wey. Tiene lo que es una pistola secundaria, ¿vale? Que son clavos modificada en un tipo de pistola y parece que realmente duele. Bueno, pues son una pistola de clavos, lo que es la soda granada, wey. Tiene de granada una zona, confis, una soda tiene de granada, wey. Ok, tiene lo que es dispara múltiples cohetes con daños significativos, ok. Portable multi rocket launcher, wey. Y lo que es el self healing, que se cura a sí mismo si no participa en una batalla durante un cierto periodo de tiempo. O sea que digamos que en este caso, pues bueno, si no, si estás herido te puedes ir a esconder y solo se va regenerando su salud. Que por cierto, déjenme les digo que aquí tenemos también lo que es defensivo, ofensivo, soporte. Tenemos lo que es curación también, wey, francotiradores, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, pues bueno, este no es necesario, chicos. Este no es necesario que tenga que vaya contigo alguna persona de curación. Solito se cura si te pones a escondidas, ¿vale? Y pues bueno, acá tenemos lo que es el Kili, el Kili, ¿cómo se llama? Kijoi, wey. Se llama Kijoi, wey. Y la neta es de que este creo que es uno de los muy buenos personajes o bueno, buenos agentes. Trae lo que es doble pistola, trae un cuchillo, wey. Trae una granada de Smough, wey, que la neta, pues bueno, nada más es así como para poder esconderte, bueno, para poder aventarla y poder echarte a la fuga. Y también trae lo que es el este ojo que dice que es para volverse invisible. Y ataque desplegado, que el tiempo de recarga de habilidades especiales se restablece cuando matas a un enemigo, ¿vale? Entonces, la verdad, chicos, es de que el juego está súper genial. Esta también está muy chida, wey. Esta es la tipo de curación, ¿de acuerdo? Esta tiene lo que es un arma curativa y aparte también lanza lo que son granadas curativas. O sea, prácticamente tiene que ver todo con la curación. Y pues bueno, obviamente tiene lo que es el escudo de curación, obviamente, wey. Entonces, básicamente es todo una... Una... Es un personaje de curación, wey. Bueno, tienes que ir atrás de los enemigos, pero no simplemente vas a ir a agarrar y vas a ir a matar, wey. Sino simplemente tiene también lo que es un arma secundaria, que es muy débil, la verdad. Es muy débil el arma secundaria, pero bueno, de alguna manera te sirve para poder defender. Pues bueno, chicos. Este de aquí, wey, es el más cagado, wey. Porque este de aquí, wey... Precisamente... Este de aquí, wey, tiene... Vean, chicos. Este de aquí, wey, tiene lo que es una pistola en anillo, wey. La verdad es que la pistola en anillo te baja un buen putazo de vida, ¿vale? Tiene una granada del dólar, wey. Al momento de que también es un fajo de dólar, wey. Y explota y pues obviamente le haces daño al enemigo, wey. Y salen los pinches billetes acá volando, wey. Trae una maraca de granada, wey. Entonces, bueno, prácticamente, wey, el juego trae varios personajes. Obviamente, cada personaje con cada una de sus habilidades. Y la verdad es que eso yo creo que es lo que le da un poco de toque a lo que es este videojuego. Que la verdad está súper genial. Así de que, venga, vamos a echarle lo que es una partiduca, señores. Vamos a echarle una partiduca. Y pues vamos a ver con quién podremos jugar. Oh, este trae una ametralladora, ¿vale? Este carnal trae lo que es una ametralladora, wey. Una arma ligera, vaya. Vale, trae lo que es una ametralladora, una arma ligera, wey. Que es M134. Trae un machete, trae Rocket Launcher. Y trae lo que es la rabia. Que, pues bueno, de esa manera, cuando activas la rabia, se mueve un poco más rápido. A pesar de que el arma está súper pesada. Pues te puedes mover un poco más rápido. Y lo que es el ataque despiadado. Que el tiempo de recarga de habilidades es lo mismo, ¿no? Que el tiempo de recarga de habilidades especiales se restablece cuando matas a un enemigo. ¿Vale? Entonces, vamos a ir a una partida, señores. Vamos a ir a lo que es una partida. Y vamos a seleccionar algún personaje para que ustedes lo puedan ver. Y de esa manera, wey, se den más o menos lo que es una idea de lo que es este videojuego. Que la verdad está súper chingón. Yo me la he pasado muy bien en estas últimas partidas. Está muy divertido. Así de que, hacemos un pequeño corte aquí, chicos. Y nos vemos en lo que es en una nueva partida. Muy bien. Vámonos, señores. Vamos a ver este nuevo juego, wey. Oh, que por cierto, antes de irnos, wey. Que por cierto, antes de irnos, wey. Hay varias modalidades de juego, wey. Tenemos lo que es el Boot Camp. Que es así como que el tipo, digamos, equipo contra equipo, wey. Vaya, es el Team Deathmatch, wey. ¿Vale? Que dice, ese es el modo de entrenamiento. Era lo que yo les comentaba, ¿no? Que ese es el tipo de entrenamiento solo para principales, wey. Un nivel es menor de 26, wey. Entonces, es así como que estar a la par, wey. Entre comillas, wey. Con el Matchmarking, wey, ¿no? Tenemos lo que es el Payload. Que es al usar las habilidades propias de los personajes. Los jugadores deben escoltar la carga a su destino o retenerlos. Si no lo recuerdan, ahí en Paladins, wey. También hay un juego similar donde tienes que capturar como una carroza. Y tienes que ir defendiéndola y llevarla a lo que es al lado enemigo. Tenemos lo que es la dominación. Que, pues bueno, es para capturar lo que son las banderas. Y Demolition. Que, bueno, pues prácticamente dice completa la misión de Dotonación con la habilidad especial propia del personaje. ¿Vale? Ustedes ya, si nada o que eso lo llegasen a descargar. Pues bueno, ya estarán ahí probando. Ya estarán ahí probando lo que es el juego, wey. Estar viendo, pues, cuáles les gusta más. Cuál está más chingón, etcétera, etcétera. Vamos aquí al Bootcamp, wey. Que es precisamente así como que un Team Deadmatch. ¿Vale? Le vamos a dar aquí donde dice Ingresar. Vamos a ver cuánto se tarda. La verdad es que no se tarda nada. Yo pensé que iba a poder hacer un corte. Pero ahorita que me acuerdo, realmente no se tarda absolutamente nada. En poder entrar lo que es en una nueva partida. Obviamente, si es una partida empezada, si es tratado un poco. Pero cuando ya estás dentro de lo que es un equipo conformado. Cuando le pones ahí para empezar. Ya no hay ningún problema. Así de que esperemos que no me dé lag. Esperemos que no me dé lag. Porque obviamente recuerden que estoy grabando, wey. Vamos a escoger, wey. Tenemos 7 segundos. Y vamos a escoger primeramente, wey. Vamos a escoger al gordito, wey. Vale, vamos a escoger a lo que es el Big Boy. La verdad es que el juego, señores. Hay un punto negativo que le puedo poner al juego. Y es que los mapas están demasiado cortitos, wey. O sea, están muy pequeños los mapas. Sin embargo, pues bueno. De alguna manera, wey. Te puede servir para poder tener más eliminaciones, wey. Y sin tanto pinche desmadre, ¿vale? Ok, hay que tener ahí cuidado con este carnal, wey. Ok, creo que se bajó. ¿Qué pedo, wey? Ya no vi si se bajó. Qué chingados. Ese es el arma secundaria, señores. Que es precisamente la de los clavos. Vale, esa es la de los clavos. Vale. Ok, 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 ok. Vale, vale, vale. Vale, vale. Aquí tenemos un carnal. Vale, vale, y era lo que nos decía básicamente, ¿no? Este wey se cura solito, wey. Este wey se cura solito. Y esa es la granada de soda. Casi lo maté, wey. Pinche gordito cagado, wey. No mames, wey. Estamos en un videojuego, pinche gordito, wey. No mames, wey. Oh, ma. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ok. Ok. Esa es la soda. Ok. Va, vale, vale. Con el tres, wey. Nos tomamos lo que es la soda, wey. Ok. Ok. Vale, muerto. Uy, 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 uy. Ya no alcancé, wey. Ya no alcancé. Con N presionamos y podemos cambiar ya sea bien, wey, de personaje. Y esa es la que les decía. Esa es la que decía que es prácticamente, es curativo. Entonces es lo que podemos hacer, wey. Ven. Esa es otra de las cuestiones, wey. Ese es el único detalle de ese personaje. Pero la verdad está súper genial. A mí me gusta. Me gusta bastante ese personaje, wey. Sinceramente me gusta mucho este personaje, wey. Porque de alguna manera. Ok. Muerta, vale. Perfecto. Ok. Vamos a curar acá a nuestra compañera, wey. Y le aventamos una aquí, wey. Para ya no estar lidiando, wey. Ok. Vale. Perfecto. Ok, 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 ok. Tenemos un carnal ahí arriba. Si mal no me equivoco, creo que vi un carnal. Ahí arriba. Ok. Ok. Vale, pues ahí está, wey. Ok. Vamos a arrojar otra, wey. Para curarnos, ¿vale? Arrojamos otra ahí, wey. Para poder curarnos, ¿vale? Obviamente tampoco no crean, wey. Que la regeneración, wey. Es así como que instantánea, ¿no? O sea. Tampoco la regeneración es instantánea. Revive. Bueno, te regenera más rápido esta, wey. Te regenera más rápido esta, wey, wey. Wey, ¿qué pedo? Ok, vale. Me gusta mucho esto. Ok, ok, ok. Nos regeneramos, wey. Vale, perfecto. Creo que ya estamos a muy bueno de vida, wey. Vale. Vale, perfecto. Vamos a ver. Ok. 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 Vale, muerto. Perfecto. Vale, 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 vale. Ok. Ok. Todavía no puedo utilizar, wey. La F, wey. Que supuestamente la F es el escudo que tenemos. Nos regeneramos rápidamente, ¿vale? Perfecto. Y... Ok. Perfecto. Tenemos lo que es la vida completa. Ok. Vamos allá con este compa. Vale, perfecto. Uy, wey. Creo que, creo que esto no es buena idea. Vale, muerto. Perfecto. Vale, muerto. Y no me la contaron a mí, wey. Maldita sea, wey. No me han contado a mí la baja. Demonias. Ok, vamos. Podemos ir aquí, wey. Porque obviamente aquí es su respawn de ellos. Ok, 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 ok. Vale, 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 vale. 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 Es que se fue para allá, wey. No mames, wey. Se fue para allá, wey. No mames, wey. Ok, vale. Ahí está lo que es la curativa, wey. Ese es el de las dos pistolas, wey. Que les había comentado. Ese trae lo que es la doble arma, ¿vale? Vale. Ese trae lo que es la doble arma. Y trae lo que es la granada, wey. Que, bueno, básicamente yo no le encuentro mucho eso a la... A la granada de gas, wey. Ja, 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 ja. Minche headshotazo, wey, ahí. Minche headshotazo, compadre. Vale. Ok. Vale, perfecto. Nos podemos argar, wey. Vale, ok, ok, ok. Igual y pensé que me seguía persiguiendo. Vale, muerto. Vale, perfecto, wey. Este siento yo, wey, que este es uno de los mejores personajes. Hay otro que trae un arma. Hay otro que trae un arma automática, wey. Digo, para la gente que, pues, obviamente no le gusta estar así como que disparo por disparo. Vale, muerto. Vale, perfecto, wey. Ahí acabo de ver uno. Vale, ok, 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 ok. Vale, muerto, otro, otro, otro headshot, wey, otro headshot, wey, otro headshot, a huevo. Vale, 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 vale. Vale, creo que podemos atorar a alguien por aquí. Ok, recarga, wey, recarga, recarga, compadre. Vale, 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 vale. Ok, no sé cómo, no sé cómo. No sé cómo carajo hacen eso, güey Uy, ya la mataron, güey Ni siquiera me contaron el... Una ayudita, una ayudita, nada, nada Ay, cabrón, no mames, güey Ok, vamos por acá de este lado Que normalmente suelen estar acá de este lado, güey Miren, ven Ok, ahí tenemos otro carnal Güey, ¿cómo es que aparecen ahí, güey? No mames, güey La verdad es que no sé cómo chingados aparecen ahí, confes Ok, vale, 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 vale Güey, me lo van a quitar Miren, ese es el que yo les digo, ven Es este, güey Este es el que trae el arma Que es automática, ¿vale? Este es el que trae el arma que está Que es automática Digo, para la gente que no les gusta Acá, este... Para la gente que no le gusta andar así como que a pistolita Y ese pedo, güey Pues bueno, pues igual ahí está, ¿no? Chingado, güey No mames, güey Vale, se voy a traer el pinche rocket launcher, güey Vale, 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 vale ¡Masáqurenlos, güey! Y me lo vuelven a quitar, güey Maldición, güey Obviamente, güey Siento que eso está mal, güey Eso está mal, güey Porque, digo, de alguna manera, güey De alguna manera debería de existir alguna barrera, güey En la cual, pues bueno, no puedas pasar a su lado de ellos Para que les dé chance de respawnear, básicamente Para que les dé chance de respawnear, güey Entonces, creo que de esa manera Como que también deberían de mejorar en ese aspecto, güey Deberían de mejorar en ese aspecto Para que pongan una barrera Y que no puedas pasar a su lado de ellos Para que los puedas dejar respawnear y salir Pues obviamente salir, güey De lo que es su base, ¿no? Aquí hemos ganado, señores Hemos llegado a los que son los 89 De hecho, si mal no me equivoco No hay así como que un... Un límite de kills, güey Si no es un tiempo determinado Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy, chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Y, pues bueno La verdad es que si te gustó Ya sabes Regálame lo que es un super like Que ya sabes que ayuda bastante Y te invito a que te suscribas y actives la campanita Para que no te pierdas ningún gameplay Que estaremos subiendo posteriormente ¿De acuerdo? Si me ayudas compartiéndolo Te lo estaría agradeciendo Porque de esa manera me estarías ayudando a crecer Aquí en esta plataforma Que se está yendo a la chingada Que es YouTube Muy bien Así de que Pues bueno, chicos Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Xavi Y hasta la próxima, confi Y recuerda seguirme en mi página de Facebook Y en mi canal de Twitch Que es donde normalmente solemos hacer todos los directos Los cuales los encontrarás Aquí abajo en la descripción del video Recuerda que también el link de este juego También te lo voy a dejar aquí abajo En la descripción del video Para que de esa manera ¿Qué hice? ¿Qué hice, güey? ¿Qué hice, güey? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Al J? ¿Control J? No Ok Bueno Pues no sé qué hice, güey Creo que aquí le puse Le cambié, güey Sí, güey Le cambié la resolución, güey Sin querer, güey ¿Dónde está? Le cambié la resolución sin querer, güey Pero bueno Ok Entonces, chicos Pues bueno Ya saben que el juego Se los voy a dejar aquí abajo En la descripción del video Para que lo puedan ir a descargar Sin ningún problema La verdad es que No pide muchos requisitos Trae muy buenos gráficos Yo lo estoy jugando a gráficos Este... A los mejores gráficos que se puede ¿Vale? Entonces, bueno Pues aunque lo pongas En unos gráficos medios Yo creo que va a jalarlo Muy bien en tu máquina ¿De acuerdo? Pues bueno Yo me despido Nalguitas de bebé Que les gustan Los juegos gratis Hasta la próxima, chicos Nos estamos viendo Chao, chao Pues la neta estuvo chido, güey No mames, güey A ver, vamos a ver Creo que no puedo ya ver De cuánto quedé, ¿verdad? Creo que ya no puedo ver Cuánto quedé, güey Ni pedo Vamos a echarnos otra partidita, güey ¿Por qué no, güey? A huevo, güey Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Adiós Gracias.